¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Recorriendo todo el sur peruano, Ayaví, Esaguadero, Milave, Yungulo, llegamos a la ciudad de los vientos, Juliaca. Una vez más, el sello pionero del folclor, producciones musicales, Los Alamitos, Puro Corazón, se complace presentar a la voz dulce de la tunantada, Karen Sánchez, para todo el Perú. Quiero decirte que mi corazón está sufriendo por ti, Juliaca. ¡Fuerza Moreno! Quiero decirte que mi corazón está sufriendo por ti, Juliaca. ¡Fuerza Moreno! Quiero decirte que mi corazón está sufriendo por ti, Juliaca. Quiero decirte que mi corazón está sufriendo por ti, Juliaca. ¡Fuerza Moreno! Para mi compositor del año, Miguel Santos Solano. ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Quiero decirte que mi corazón está sufriendo por ti, Juliaca. Fuerza Moreno. Y con el corazón muy triste, triste al final de Estoy muriendo por tu ausencia Esperando que te rentes, eres muy pronto A mis brazos te grito el libro Esta es la inspiración Ana María García, corazón de cauca ¿Y qué dirá Rubén Carguamaca? Por los alamitos, puro corazón Muchas cervecitas voy a tomar Triste y sola en las cacajitas Yo solo quiero estar borrachita Para olvidarte, Juliagueño Muchas cervecitas voy a tomar Triste y sola en las cacajitas Y yo solo quiero estar borrachita Para olvidarte, Juliagueño Y yo solo quiero estar borrachita 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 Y yo solo quiero estar borrachita